En el Día de la Patria, buenos días. Señor Intendente de la Ciudad de Zapala, señor Presidente del Consejo Deliberante, diputado provincial, concejales, gabinete municipal, integrantes de la Asociación Civil Veteranos de Guerra de Malvinas, integrante de la Asociación Cultural San Martíniana de la Ciudad de Zapala, vecinos, medios de comunicación. Nos encontramos reunidos hoy, 25 de mayo del 2022, para dar inicio al acto de izamiento de nuestro pabellón nacional en el Día de la Patria. Para ello, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino, símbolo patrio que reúne en sus letras los valores, anhelos y logros de los hombres y mujeres que protagonizaron la etapa independentista y de quienes vivimos la patria en este tiempo presente. Invitamos al señor Intendente de nuestra Ciudad, al Presidente del Consejo Deliberante, a la Secretaria de Gobierno, Modernización y Turismo, a un veterano de guerra y al Presidente de la Asociación Cultural San Martíniana, a izar nuestra bandera nacional. Asociación Cultural San Martíniana, a la Secretaria de Gobierno de Amén. A accountedas de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad demoon... ¡Gracias! 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 Gracias por finalizado este sencillo acto de izamiento a nuestro pabellón nacional, agradeciendo la presencia de todos e invitándolos a reencontrarnos a las 11.30 horas para llevar adelante el acto central en el marco del 212 aniversario de la Revolución de Mayo. Muchas gracias.